¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy aquí poniendo la alineación y... ¡Ajú! ¡Vámonos! Frente al Valladolid y he metido en este caso a Fabián Ruiz, que Odental ha jugado muchos partidos. Y vale, descanterá, no tiene que mejorar, pero también vamos a darle ahí minutitos a Fabián Ruiz. Que también se lo merece, ¿no? Digo yo. Y vamos a darle a continuar, Holand ya se ha recuperado, pero vamos a... a lo que vamos. Ya veis que Zidane se me ha lesionado, me da más o menos igual. ¡Oh! ¡Último partido! Real Madrid-Fútbol Club Barcelona. No sabía yo esto, vaya jornada que nos espera, chicos. Vaya jornadita que se decide en un enfrentamiento directo el líder, ¿eh? Enfrentamiento directo como si fuese la final de la Champions-Real Madrid-Fútbol Club Barcelona. Tienen a... el Valladolid tiene a nuestro vadillo. Y creo que no les he vendido a ninguno más. No veo por ahí ninguno más que me suene. No, no hay ninguno más nuestro. Bueno, no pasa nada. Bueno, primera amarillita, ya empezamos bien el partido. Minuto 3. ¿Roja? ¿Roja? Morey, tío. Morey. Para dos partidos que te saco, te pones en modo agresivo. Pero qué surrealista es esto. Vamos a quitar la musiquita. Pues nada, vamos a jugar el último partido con uno menos. Vamos a meter a Luis abajo. Y ya está, voy a jugar así tal cual. Me da la pela. Pero, vaya brutalidad, Morey. Minuto 6 de partido. ¿Roja? Amigo, no te lo mereces. No te merece la titularidad que te he aportado así de mala manera. Vaya, vaya expulsión más tonta. Bueno, también es la primera expulsión que veo, ¿eh? De la ver, de la ver, avanza, de la ver... Que he metido a Armer en la convocatoria. Porque Armer, como ha estado tanto tiempo lesionado, tampoco ha jugado tantos partidos. Igual hago un Armer por Jellabert. ¿Sabes? Uno gana la titularidad y otro gana un poquito más de partidos. A ver, ahí... A ver... ¿Sabéis qué os digo? ¿Sabéis qué os digo? Que vamos a poner esto así y esto así. Media punta, media punta. Ya está. Y este solo. Vamos a poner este central destructor y a tomar vientos. Lateral ofensivo, lateral ofensivo. Vale, a tomar vientos. Arriesgando. Vamos a darle una victoria al Valladolid, que está... Uh, está abajo de todo. Nah, no le sirve de nada. Por ahora siguen empatados Real Madrid y Barcelona. Estamos en la jornada decisoria de a ver quién se queda el título de Liga. Chavales, va ganando el Real Madrid. Golito del Real Madrid. Al gol, 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 gol. Otro gol, 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 gol. En el Santiago Bernabéu. 3-0 de repente. ¿Habéis visto cómo han avanzado ahí de repente? Pum, pum, pum. Uno, dos, tres. Venga, 3-0 y pa' tu casa, Barcelona. Pa' que vuelvas al Santiago Bernabéu a conquistar el título de Liga. No, no, no. Tú te quedas con las ganas del título. Ojito, el Real Madrid. Ojito, el Real Madrid. Vaya golpe encima de la mesa. ¿Qué ha dado? Ni Lautaro Martínez, ni Mbappé. Nada, chicos. Nada. No le sirve de nada al Barcelona. Bueno, nosotros parece que nos comemos también un poquito los mocos. No lo sé. Vamos a dejar así la alineación. Me da más igual este partidín. Ya hemos conseguido buenos resultados, me parece a mí. A ver. Y hemos conseguido un titulito. No es el mejor de los títulos, pero hemos conseguido la Supercopa. Y ya estoy contento. Quitan a Vadillo, a nuestro exjugador. Y meten a Moreno. No sé quién es. Nebita. Yo no voy a hacer cambios. Yo no voy a hacer cambios. No quiero quitar a Marbanac. Vamos a quitar a Agustín Martínez. Venga, vamos a quitar a Agustín Martínez. Vamos a meter a Omarcito. Vamos a darle un poco de minutitos, ¿no? Ahí a Omar. Y ya está. ¿Vale? Ahí ya está. Vamos poniendo también un poco de minutitos a nuestro querido Omar, que es un crack. Y ha metido... Creo que es el máximo goleador, ¿eh? Del equipo. Al final también los de arriba. He tenido bastante rotación. ¡Uy, uy, uy! Y se viene Goldomar. Y se viene Goldomar. Se viene Goldomar. El solo... No, no es Goldomar porque está contra dos. Se la tiró desde muy lejos. Nada, nada, nada. No hubo gol. Pero bueno. Pero bueno. 4-0 el Real Madrid al Barcelona. Agustín. 4-0 en el Santiago Bernabéu. Y nos vamos al final del partido. Real Madrid campeón de liga. Un 0-0 que ni nos va ni nos viene. Una pena que no tengamos nosotros el MVP. Pero, 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 bueno. Me da igual. 4-0 se concreta el 4-0. Y fijaros en el Alaves que le ponen complicaciones a ese Atlético de Madrid. Vamos a continuar hasta ver quién gana la Champions y todo eso. A ver si el Real Madrid se hace con el triplete. Harry Kane bota de oro. Joder, Harry Kane bota de oro. ¿En serio? Pero si apenas había jugado. Al final le quitó el título a... ¿A Maxi? ¿A Maxi Gómez? A ver. Efectivamente. Le empató. Pero 16 partidos. 16 partidos cada 53 minutos. Ojito. Y Omar se metió al final en la tabla. Se metió Omar en la tabla. Qué pena que no lo hayamos metido más. Lautaro Martínez líder de asistencias. Qué pena que no se lo haya llevado Portu. Y Portu, bueno, al menos jugador del partido, siempre Portu. Y ya está. Vamos a dar a continuar. Y ponía algo de Omar. No me he fijado. Omar ahí también sale. Omar, jugador del año. Bueno, pues bien, 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 bien. Pensé que se lo tenían que dar a Portu. Porque ha tenido más MVPs. Pero bueno. No sé, no sé. Por Bergantinos, eh. 40 millones. El Sevilla. Es que Bergantinos va a ser bueno. Pero... A ver, tengo que decidir. Tengo que decidir. Equipo suplente. Bergantinos. Tienes 80 de valoración. Morey. Va, me voy a desprender de Fabián Ruiz. Y voy a meter a... A Bergantinos en el primer equipo. Bergantinos no te vendo. Vamos a quitar a Fabián Ruiz. Que va siendo hora de venderte. Vale. Bergantinos. O meto otro. Uy, es que... Soberón también, ojito, eh. Fally Gil. Antes. Fua, Bergantinos. Te vas a comer los mocos, eh. Me parece a mí. 18 años. No, no va a ser Bergantinos. Va a ser... Fally Gil. A ver qué progresión tiene. Tiene menos progresión, eh. Dani Sam. 94. Vamos. Vamos a ver. Disculpad el cortecito. Tuvo una llamada importante de trabajo. Así que nada. Al final me he decidido en quitar a Bergantinos. Y voy a meter a Dani Sam en el primer equipo por ese Fabián Ruiz. Que ya se convierte en persona mayor de edad. Vamos a meter a uno por días. ¿Vale? Vamos a meter a uno por días. Y... No sé a quién meter. Porque... No sé si meter gente de medio centro que tengan ahí más rotación. Como es Soberón. O Fally Gil. Porque al final tengo mucho media punta. Y este es que tiene 99 de 99. Pero bueno. Vamos a pasarlo por días. Pasar al primer equipo. Díaz. Ahí. Vamos a seleccionarlo. Que ya está vendido. Y... No sé. No sé chicos. No sé quién más poder meter arriba. Porque al final de defensas tengo muchos en el primer equipo. Y no se vienen tampoco muchas cosas pronto. Porque al final este tiene muy buena progresión. Pero todavía no... Todavía no... Está. Así que nada. Vamos a darle a continuar. Ay mira. No ha respondido Bergantinos. Gana el Madrid al Bayern. Así que espectacular. Me gusta que gane el Real Madrid. ¿Qué queréis que os diga? Gana el Real Madrid. Yo me alegro. Vamos a responder esa oferta. Por Bergantinos. Vamos a... Aceptársela. Venga. Vamos a aceptársela. A este Sevillita. Ganamos un poquito de milloncitos. No nos viene mal. La verdad. ¿Qué más? Traspaso acordado. Me fastidia. Pero bueno. Carles Bergantinos. Te nos vas. A final de temporada. Tiene una grandísima progresión. Pero bueno. Gana el Real Madrid. Gana el Real Madrid a la Real Sociedad. Creo que es la final de Copa. ¿Va a hacer triplete? ¿Va a hacer triplete? Premio en metálico. Vale. Por terminar en tercer lugar. Veintitrés millones. Ojito. Muy bien que me vienen. Visto el salario de mis jugadores. Borja Barrenechea. Ciento un millones. Vamos. Vamos. Que nos vamos. Vamos a... Vamos a hacer una... Ah, es el atlético. No se quiere ir. Ahora Borja Barrenechea. No se quiere ir. Fijaros que no se quiere ir. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Muy profesional. Leal. Se desenvuelve bien bajo presión. Pero me cago en todo lo cagable. Ahora no se quiere ir. Me... Me va a funar. Anda que... Está enfadado. Está de todo. Pero no se quiere marchar. Igual un Real Madrid si... Si te quiere. Lesionado a Marín. Martínez lesionado. Ostras. Ni he visto los entrenamientos. Chicos. Ni me he fijado. Hemos pasado ahí un... Un par de días. Y ni me he fijado en los entrenamientos. Este es un show. Esto es un show. Vamos a llegar al final de la temporada. Ya os digo. Y... No se si seguiré subiendo esta serie. O... Empezaré... Ya definitivamente con la otra. Y me quedaré con la otra. Ya estoy aquí chicos. Ya estoy aquí. Hemos... He visto el vídeo para el entrenamiento. Nada... Nada destacable chicos. No hay ninguno así realmente que vea que... Uy. Va a llegar. Va a llegar. No. Porque al final... Fran Rubio y Armer... Pues aún le queda un poquito. Y no creo que suban ahora mismo. No creo que suban. Pero bueno. Cosas que pasan. A ver. Por Moi Busquets. Moi Busquets sí que no te vendo. Moi Busquets sí que no te lo vendo. Amigo. Moi Busquets. Tienes que ser mi lateral derecho. Porque no tengo lateral derecho como tal. Así que... Lateral. 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 Te vas a quedar conmigo. De muchacho. Te voy a poner a... Jugador de primer equipo. Y aún encima te voy a renovar ya. Te voy a renovar ya. Quiero un salario base de... Pues 210.000 para ti hombre. ¿Quieres eso? Pues tómalo. Pues tómalo. Iba a esperar a la temporada siguiente. Pero vamos a hacerlo ya. Y vamos a ver la oferta del Real Madrid. 74 millones. Te la vamos a rechazar. Tengo buenos... Tengo buenos laterales. Pero quiero un lateral derecho fijo. ¿Vale? Tengo a Martin que puede jugar del lateral. Pero quiero que juegue de central. Tenemos a... A Armer. Y a Yelaber. Y a Rafa. Que pueden jugar en ambas posiciones. Pero bueno. Quiero tener... Dos laterales... De cada lado. ¿Sabes? En Buaya... No puedo ofrecerte una mejor posición. No quiero ofrecerte una mejor posición. Y Busquets firma nuevo contrato. Espectacular. Te quiero vender. Es que te quiero vender. Añadir a la lista de traspasos. Vamos a quitarte la lista de cesiones. Es... Defensa creativo. Me das igual. Y Reinier. Quitar de la lista de cesiones. Añadir a la lista de traspasos. Espectacular. Que se viene. Que se vienen las ventas. Que se vienen las ventas, chicos. Y... Me gustaría vender a Luquita Zidane. Pero... No quiero meterle ya... Ahí en eso. Porque si no... Complicado, ¿eh? Que sacar dinerito por él. A ver que voy a sacar ya más de lo que... He logrado poner en la lista de cesiones. No. La lista de traspasos. Tiene que ser. ¿Y quién más? ¿Quién más? Quería meter a Kevin Aguilar. Añadir a la lista de traspasos. Quitar de la lista de cesiones. ¿Vale? Y... Este también. Pero este es de los míos. No. Este... Vamos a quitar de esto. Aunque quiero... Quiero quitarme el salario. Pero bueno. Ya está. ¿Vale? Díaz se va a ir. Y a ver si Fabián Ruiz... Vamos a meter a Fabián Ruiz. Me da igual. No voy a... Sacar mucho dinerito. Pero bueno. Cosas que pasan. Ahí estamos. Vamos a continuar. El Real Madrid gana al Bayern. Y se meten en la final contra el Leipzig. Creo que ponía, ¿no? Contra el todopoderoso Leipzig. El Manchester llega a la final de la UEFA. No llegó el Paris Saint Germain. Que le han quitado a Kylian Mbappé y... Pa' abajo. Pa'l pozo. Y eso que tenías dinero, ¿eh? Armer. Marín. Armer. Armer. 144 millones. Real Madrid desesperado por ficharnos. Pero no. No, amiguitos. No, amiguiños míos. No, amiguiños míos. No vais a poder. No vais a poder quitarme a los del primer equipo. Cógeme del segundo equipo. Fíchame a gente del segundo equipo. A ver, si me hacen un marbanaque o algo así igual me lo pienso de cara a la temporada siguiente. Visto el vídeo, chicos. Visto el vídeo. Vamos a darle la juventud. Puedo meter algunos de juventud. Y ver si puedo sacar pasta por ellos. La verdad. Pero bueno, es un poco arriesgado. Porque si no los logro vender, ¿luego qué? Luego menos tengo que comer. Y pidiendo pasta. Y bajando la moral. Y tal. No me interesa. En ese punto no me interesa. Vamos a ver. Holland Nessio Now. Fabián Ruiz. Tiene ofertas. Y el Real Madrid viene a por rubio. Pues te vas por a Villarreal. El Villarreal tiene todo el Celta, tío. Me picha todo el Celta, ¿eh? El Villarreal pone buena pasta. Pues vamos a aceptártela. Y rubio me das 235. 235 millonacos. Es que espectacular, chicos. Lo que os decía. Mar Van Aken. Si me hacen una oferta por Mar Van Aken. Pues sí que me... Tengo otros... No va a ser titular. ¿Vale? Y tengo otros... Tengo... Vale. Si me hacen igual por Omar. También lo vendería. Es muy buen jugador. Pero quizás sí que lo vendería. Al final tengo de equipo suplente. Tengo aquí delanteros como es Wolcott. Bastante buenos. Tengo a Jota Moreno también. Hemos cedido a Morata. Que es 92 de valoración. No sé. Al final... Ha jugado 5 partidos. Ha metido 7 goles. Una asistencia. ¿Sabéis? ¿Puedo permitirme la venta de Omar? De tal. Fran Rubio. Pues claramente no. El Atlético de Madrid quiere... Traspaso acordado de Fabián Ruiz. Quiere Ansu Fati. No sé por cuánto lo fiché. Pero bueno. Contraoferta que me den... 30 millones. O 33 millones. ¿No? Es que vaya cutre el Atlético de Madrid. Dándome 26. Por un jovencito que está en progresión. 22 años. Contraoferta. Rechazada. Vale. Yo te digo ahí lo que quiero. Es que no me fastidies. Me vas a ofrecer 13 millones por los cojones. ¿Vale? Gana Real Madrid. Gana el Manchester. Muy bien. Muy bien. Oferta de traspaso retirada. Vamos a ver si por si acaso hay aquí alguno. Que muchas veces aparecen ofertas ahí debajo de la manga. Y yo ni me entero. Y ya está. Se viene mes de junio. Vamos a llegar al mes de... Cuando tal. Bueno. Pues si necesitas descansar. Martín, amigo. No estás jugando. Así que tampoco deberías descansar mucho. Ya hemos terminado la temporada. Antes de tiempo. No sé si hay compromisos de selección. Actualmente no es necesario. Ha pedido aclaraciones sobre su futuro. Vamos a poner... Vamos a poner esto. Ya tiene la moral baja. Ya me da... Me da igual. Tampoco... Quiero meterlo en la lista de transferibles. Vale. El Sevilla, Levante y Granada. Pues se va a ir para el Levante. Venga. Que no tiene buen equipo. Vamos a dárselo al Levante. Vamos a aceptársela. Conseguimos ahí unos cuantos milloncitos. Yo encantado de venderte, amigo. ¿Y el Aguilar qué? Nadie lo quiere. Al Aguilar. Me cago en la mar, Aguilar. Pírate de aquí. Aguilar está en la lista, ¿no? Sí, está en la lista de transferibles. ¿Me voy a tener que comer al Aguilar así de buenas a primeras, chicos? No quiero al Aguilar. No queremos al Aguilar. Ahí está Aguilar. Que te vas a marchar. Te vas a marchar rumbo a... A Sevilla, venga. Que a ti te va a venir bien. Ahí estamos. Vamos a ver. Hemos vendido también a este. Valoración. Fiché algunos que no venían muy a cuento. Pero no son este. Alcalá. Yo creo que este también es nuestro. Romera también es nuestro. Que Romera, quiero que mejores, amigo. Borja, José Lu también es de los nuestros. Valle. Mira, este lo podría vender. Si viene una porra al Sandro de Valle, me lo puedo plantear. Vamos a darle a entrenar. Ya es un vídeo bastante largo. Pero bueno. Vamos a terminar ya la temporada. Aunque sea este mes de junio. Que empiece en la lista de los intercambios. Y ya está, ¿vale? Voy a ver el vídeo. Ya hemos visto el vídeo. Así que vamos a darle a continuar. Y bueno. Lo que os decía. Al final no tengo aquí mucho que ver. Simplemente es el entrenar por entrenar. Ya se nos van a ir muchos jugadores. Fran Rubio está ya a puntito. Armer también. Pero nada. Ansu Fati sube a 89. Y ya lo he vendido. Es que ahora encima les mejoro los jugadores a los rivales. Es que soy bobo tonto. Reynier. Mira, Villarreal, Valencia. A ver, espera. Villarreal, Valencia y Betis. Pues se va a ir para Villarreal. Es que este Villarreal me ficha todo. Es que pone mucho dinero encima de la mesa. Pues vamos a vendérselo. Y ya está Real Madrid-Villarejo por los cojones. No quiere ni irse. No quiere ni irse. Sería dar un paso atrás. Venga, 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 venga. Real Madrid ha modificado la oferta por Ansu Fati. Ansu Fati. ¿Por cuánto fiche yo Ansu Fati? 53 millones y lo voy a vender por 39. Es un Real Madrid. Tío, Real Madrid, dame 42. 42 y medio. Que puedes aceptarla. Venga. 42 y medio por Ansu Fati. Vale 46. Por favor. Dame dinerico, dame dinerico, dame dinerico, ico, ico. Vamos a ver el Real Madrid. 40 millones. Venga, 40 millones y que lo puedo aceptar. Venga. Te llevas un grandísimo jugador. Ansu Fati 89. Ansu Fati 89. Les he vendido. Ansu Fati, lesionado, traspaso acordado. Ay, lo que hay que hacer en esta vida por tener contento a mi Real Madrid, eh. Un ex, un ex barcelonista que incluso llegó a ser, a hacer las pruebas en el Madrid o algo así, creo, eh. Algo, algo me quiere sonar. Algo así. Me suena a mí. Vale. Seguimos dándole a continuar. Todavía no hemos entrado en el mes de julio. Cuando entremos en el mes de julio, corto esto. Leicester quiere a Enric Gracia. Me la pela a Enric Gracia. Eliminar de la cartera. Y ya está. Vamos a darle ahí a continuar. Tururum. Vamos a entrenar, eso sí. Malvanaken lesionado. ¿Por qué siempre se me lesionan, tío? Ahí a final de temporada. Yo no entiendo por qué se me lesionan tanto, chicos. No sé, no sé, no sé. Vamos a quitarnos unos cuantos jugadores, la verdad. Muy positivo en ese punto. El retirarnos muchos jugadores. Tendríamos que quitarnos más. Tampoco estáis recibiendo muchas otras ofertas. Mira, Fran Rubio es que está ahí a pelo de culo, eh. Está ahí a pelo de culo. Está pelito de culo. No hemos potenciado al Atlético de Madrid. Sí, seguimos potenciando a un Real Madrid. Y se viene. Se viene el final de temporada. Y nos llevamos en un título. Rubio y este lesionado. Bueno, pues cosas que pasa. Ahí está. ¿Llegaremos a otro día de entrenamiento? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Uy, que puedo ver vídeo. Que podía ver vídeo y no me decís nada. No me decís nada, chicos. Es que me cago en la mar. Bueno, José Lu sube. Me alegro por Borja José Lu. Y nada, vamos a entrar ya en el mes de julio. Que se vayan los jugadores. Y ya está, ¿vale? Poquito, poquito más. El capítulo ha sido un poco más raro. Hemos aceptado muchas ofertas. Vamos a subirnos bastante la pasta. Pero también nos piden mucha pasta los jugadores. Entonces, estoy pagando... Mira, Moy Busquets va a subir a 90. Es que ya lo voy a tener preparadito para la siguiente temporada. Vamos a ver el vídeo. Que de anuncio me sale una canción de Bad Bunny. No me lo puedo creer. Moy Busquets ahí no lo quería vender por algo. Y ese por algo es que va a ser mi lateral derecho titular. Cuando tenga así un poquito más de valoración. Yo creo que va a ser mi lateral derecho titular. Vendemos a alguno de los que cobran bastante pasta. Como es un Díaz. Y aquí llegamos al final de la temporada. Nuestro mejor jugador Villarejo. Tamaño de la plantilla, pues 41. Media de edad, 20. Y aún encima vendemos a Díaz. A Fabián Ruiz, que son los que más edad tienen. Pues, fijaros ahí. Valor medio, 83 millones. Y valor total, 3. 3 billones, por lo que pone ahí. Entiendo que son americanos. Asistencia media, 44.000 espectadores. Partidos jugados, 50. Posición en Liga 3. Partidos ganados, tal. Goles anotados, goles en contra. Muchos goles en contra, me parece a mí. Pero bueno, trofeos obtenidos, uno. Consejo directivo, pues... Están contentos conmigo, pero la afición dice malos resultados. Las finanzas, pues han caído mogollón. Es que empecé, yo creo que la temporada, con 400 millones. Mira, menos 279 millones. Entre que fiché a los jugadores que fiché. Haciendo un poco gasto tonto. Porque Ansu Fazi no viene a cuento. Reynier no viene a cuento que me gaste tanto dinero para cumplir el objetivo. De lo de los pequeños. Pero podía fichar a cualquiera, ¿sabes? Podía fichar a cualquiera. Vencedores de la competición. Pues ha sido el Real Madrid, la Liga. Entiendo que es la Copa. Y no sé qué. La Liga, la Copa, la Supercopa de Europa. La Liga 2, pues el Granada. El Bayern, no sé qué se ha llevado. Hay dos cosas. Y esto no sé qué competición es. No lo sé, va. Equipo de la temporada, pues Rafa Martínez. Espectacular. ¡Eh! Villarejo no es el... Bueno, es que Villarejo tuvo ahí unas valoraciones un poco chungas a final de temporada. Fijaros, el Real Madrid. Timo Werner. Valverde. Varane Militao. Y Harry Kane. Rashford del Barça. Karsdob. Esteltista. Joder, que pongan a Karsdob. Me toca un poco la patata, ¿eh? Portu, que es un grandísimo equipo. Un grandísimo delantero. Vamos a ver qué hay en Inglaterra. Cucurella. Cucurella. Tenemos ahí Leray Sané, Salat, que siguen en el Liverpool. Thiago Alcántara, que acaba en el Liverpool. Manda huevos. Henderson. Y Hernández. ¿Será Lucas Hernández a lo mejor? No lo sé. Vamos a ver un momento. Italia. Por si ficho alguno. Va, no voy a fichar a ninguno. No voy a fichar a ninguno. No tengo necesidad de fichar a ninguno. Me dan un poquito más igual. Estamos a media hora de esto. Y ya estamos en 4 de julio. Ya se nos han ido todos. Armer lesionado. Publicación de enfrentamientos del próximo tal. Me da un poquito más igual. No me han dado los puntos de entrenador. No me han dado los puntos de entrenador. Me parece absolutamente vergonzoso. La verdad. Pero bueno. Vamos a meter aquí de la Ligue 2. Vamos a darle el Español, el Málaga, el Mallorca. Están todos abajo. Yo voy a darle al Lugo. Vamos a darle partidito al Lugo. Y a quién más me cae bien. ¿Quién más me cae bien? Pues el Ponferrada. Ya está. Partidos así sencillitos. Vamos a ver la plantilla. Cómo se me queda. Se me quedan 9 jugadores abajo. Y aún pueden venir alguna ofertita más. De quitarnos gente. Y me gustaría. Me gustaría que me quitasen. Me gustaría que me quitasen a un Luka Zidane. Por ejemplo. De hecho lo voy a meter ya en la lista de transferibles. En la lista de traspasos. Luka Zidane ya no tiene sitio en este equipo. Vamos a pasar a este. Vamos a quitar a Luka Zidane. Y ya veis todos los delanteros que tengo. Si me quieren fichar alguno. Un Walcott, un Morata, un Moreno, un Marbanaken, un Omar. Pues estaré dispuesto a venderlos. No os voy a negar. No voy a vender ni a Agustín Martínez, ni a Jola, ni a Rubio. Eso lo tengo clarísimo. Van de Beek por ahora tampoco. Ni David Martínez, ni Odental. Y en el medio campo es lo que más nos cogea un poco. Pero sigue siendo un equipón, chicos. Y la defensa está mega cubierta. Están todos por encima del 90. Está muy Busquets, ya está por encima del 90. Campillo también está ahí muy bien. Y Rafa Martínez, Carlos Martín. Borja Barrenechea. Ojalá te pires. También te lo digo. Ojalá te pires, Borja Barrenechea. Igual subo la química, la moral a todos. Por el rollo de eso, de que tengan mejores precios. No lo he hecho ya, pero cosas que pasan. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado esta serie. No sé si continuaré, no continuaré por mi cuenta. Mira, tengo 400 millones. A ver con cuánto lo termino. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Un vídeo un poco más largo de lo normal. Y nada, una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.